Al igual que Marco, muchos padres que no tienen la custodia están preocupados por la manutención de los hijos. Les preocupa qué tan elevada será la orden y si podrán o no realizar los pagos. Afortunadamente, hay una serie de programas y protecciones disponibles para ayudar a los padres que no tienen la custodia. Estos programas están diseñados para acomodar las órdenes de manutención a los ingresos del padre que no tiene la custodia, para evitar o reducir la acumulación de pagos atrasados y para ayudarlos a pagar su manutención de los hijos correspondiente. Algunas protecciones legales importantes para los padres con bajos ingresos que no tienen la custodia comienzan en el momento en que la orden es establecida por el tribunal. Por este motivo, es importante que los padres que no tienen la custodia se presenten a todas las audiencias judiciales. Los decretos de cantidad mínima y de pobreza son ejemplos de protecciones legales. Estas protecciones son útiles para los padres que no tienen la custodia que viven con ingresos que están por debajo de determinados niveles. Los padres que no tienen la custodia pueden llegar a pagar tan solo $25 por mes en concepto de manutención de los hijos en función de sus ingresos. Los padres que no tienen la custodia y son parte de uno o más de los siguientes grupos quedarán eximidos de determinadas medidas de cumplimiento de la manutención de los hijos. Aquellos cuyos ingresos estén por debajo de la Reserva de Manutención Personal del Estado de Nueva York. Los padres que no tienen la custodia que reciben ayuda en efectivo. Los que reciben beneficios de seguridad de ingreso suplementario, SSI. Y los que están en prisión. OCSE ofrece varios programas que pueden ayudar a bajar las órdenes de manutención de los hijos o reducir la deuda por este concepto de los padres que no tienen la custodia y le deben dinero al gobierno, el Departamento de Servicios Sociales, DSS, de la Ciudad de Nueva York. Recuerde que las órdenes son pagaderas al DSS cuando el padre que tiene la custodia o los niños están recibiendo ayuda en efectivo. Por ejemplo, se puede utilizar una modificación a la orden del DSS o MDO para reducir la obligación de la manutención de los hijos de los padres en dificultades que no tienen la custodia sin que tengan que acudir nuevamente al tribunal, siempre y cuando la orden sea pagadera al DSS. Con el Programa del Límite Máximo de Pagos Atrasados del DSS, los pagos atrasados que se adeudan al DSS se pueden reducir hasta un máximo de 500 dólares. Para participar en este programa, la deuda debe ser con el DSS y los pagos atrasados tienen que haberse acumulado mientras que el ingreso del padre que no tiene la custodia estaba por debajo del nivel federal de pobreza. Los padres que no tienen la custodia que adeudan pagos atrasados al DSS pueden usar el programa de crédito para pagos atrasados para reducir su deuda. Los padres que no tienen la custodia y se inscriben en el programa, y luego pagan puntualmente la totalidad de la manutención de los hijos durante un año, pueden reunir los requisitos para acceder a un crédito de $5,000 para los pagos atrasados al DSS durante un máximo de tres años. Esto significa que podrían obtener un descuento de hasta $15,000 en sus deudas con solo pagar la manutención correspondiente. Los padres que no tienen la custodia que están al día con los pagos de la manutención también pueden reunir los requisitos para acceder al Crédito Impositivo por Ingresos Salariales, EITC, del Estado de Nueva York. En la sección Recursos Adicionales es posible encontrar más información sobre el EITC. Independientemente de si las órdenes de manutención de los hijos son pagaderas al DSS o al padre que tiene la custodia, hay programas para los padres que no tienen la custodia, como MARCO, que necesitan encontrar trabajo. El Programa de Apoyo a Través del Empleo, STEP, ayuda a que los padres que no tienen la custodia se pongan en contacto con los empleadores y brinda capacitación laboral y formación profesional. Text2Work envía mensajes de texto sobre ofertas de trabajo directamente a los padres que no tienen la custodia que están inscritos en el Programa de Manutención de los Hijos. Workforce One prepara a los candidatos que cumplen los requisitos y los pone en contacto con empleos en la Ciudad de Nueva York. En el Centro de Servicio al Cliente sin Cita Previa de OCSE, hay más información disponible sobre estos programas. Recuerde que OCSE se ofrece a ayudar a los padres que no tienen la custodia a que prevean los pagos de manutención de los hijos. Cuando los padres que no tienen la custodia realizan los pagos de la manutención de sus hijos menores, hay menos probabilidades de que los niños vivan en la pobreza. Cuando Marco tuvo dificultades para efectuar sus pagos, comenzó el proceso para una modificación de reducción de su orden. Marco pudo utilizar una modificación de reducción de la orden para evitar la acumulación de deudas en concepto de manutención de los hijos. Luego acudió al Centro de Servicio al Cliente sin Cita Previa para obtener información sobre los programas de empleo a su disposición. Con la ayuda de OCSE, Marco pudo encontrar un nuevo trabajo y seguir pagando la manutención de su hijo David. Recuerde que OCSE se ofrece a colaborar con los padres y a orientarlos a través del proceso de manutención de los hijos desde el principio hasta el final. Si trabajamos juntos, podemos mejorar la situación de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!